Muchas veces me consultan como hacer para que no hagan lo que llamamos la galleta en un reel O sea, el enredo que se produce en el reel rotativo cuando lanzamos Mucho le tiene miedo y tiene un secreto No un secreto, una técnica Pulsamos el botón Presionamos con el dedo pulgar el carretel antes de presionar el botón Ubicamos el lugar donde vamos a lanzar Cuando llegamos a tres cuartos de fuerza de la caña, del arqueo de la caña Largamos el dedo pulgar Y ahí recién dejamos que dispare Cuando vemos que el plomo o el señuelo toca el agua Automáticamente tenemos que poner nuevamente el dedo en el carretel Que ese es el motivo por el cual, si no lo colocan, sigue saliendo tanza y se hace la galleta A ver si se logra ver Voy a lanzar en esta dirección Voy a poner el dedo Toco abajo Dejo que llegue al fondo Y trago Bien El secreto es Toca el plomo el agua Antes que toque el plomo el agua Pongo el pulgar Freno el carretel Porque si no, ¿qué pasaría? El plomo con la potencia que viene Toca el agua Y sigue sacando línea del carretel Y ahí es cuando se produce lo que llamamos la galleta ¿Bien? Sencillo Pon el dedo Dale un like Ampliaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!